En un mundo caracterizado por su vertiginoso ritmo de vida y su creciente interconexión, destacar y ser alguien que valga la pena conocer se ha convertido en una búsqueda esencial. La sociedad contemporánea marcada por la superficialidad y la fugacidad de las relaciones clama por individuos auténticos y excepcionales que inspiren, influyan y dejen una huella positiva en la vida de los demás. Ser alguien que verdaderamente valga la pena conocer se convierte en una cualidad excepcionalmente valiosa. En este video profundizaremos en las 10 razones fundamentales por las cuales debes aspirar a ser una persona extraordinaria y única. Desde la radiante sinceridad hasta la inquebrantable lealtad, desde la autoconfianza irrompible hasta la honradez inquebrantable, estas cualidades te distinguen de la mayoría y te convierten en un faro de inspiración y positividad en un mundo que a menudo lucha con la superficialidad y la deshonestidad. Vivimos en una era en la que las relaciones personales son esenciales para el éxito y la felicidad. Las conexiones genuinas y significativas se han vuelto cada vez más raras en un mar de superficialidad y relaciones efímeras. Ser alguien que valga la pena conocer implica ser el tipo de persona con la que los demás desean establecer relaciones duraderas y significativas. Es una invitación a ser parte de la vida de alguien de manera significativa e importante, a ser un pilar de confianza y apoyo en tiempos de necesidad. A medida que exploramos estas 10 razones, descubrirás cómo cada una de ellas no solo enriquece tu propia vida, sino que también contribuye positivamente a la sociedad en su conjunto. El valor de ser una persona excepcional no debe subestimarse, ya que afecta no solo a tu entorno inmediato, sino también a un nivel más amplio, influyendo en la cultura y el comportamiento de quienes te rodean. En última instancia, ser alguien que valga la pena conocer es una búsqueda noble y una aspiración que, una vez alcanzada, se convierte en un faro de luz en un mundo a menudo oscuro. En un momento en el que la autenticidad y la profundidad de las relaciones personales son más valiosas que nunca. Ser una persona excepcional no es solo una elección, sino un cambio hacia una vida más significativa y enriquecedora. Te invito a explorar las 10 razones por las cuales debes aspirar a ser alguien que valga la pena conocer y a considerar cómo esta elección puede transformar tu vida y el mundo que te rodea. Sincero y auténtico. La sinceridad es una cualidad que genera confianza y construye relaciones sólidas. Cuando eres auténtico en tus palabras y acciones, las personas a tu alrededor saben que pueden contar contigo. Ser sincero implica ser transparente y honesto en tus interacciones, evitando la duplicidad o el ocultamiento de información. Esta sinceridad te permite construir relaciones basadas en la confianza mutua, donde las personas se sienten cómodas compartiendo sus pensamientos y sentimientos contigo. Lealtad inquebrantable. La lealtad es un valor fundamental en las relaciones personales y profesionales. Ser una persona leal implica estar al lado de tus seres queridos en los momentos buenos y malos. Cuando eres leal, demuestras un compromiso inquebrantable hacia las personas que son importantes para ti. Esta lealtad fortalece los lazos afectivos y crea un sentido de seguridad en las relaciones ya, que aquellos que te rodean saben que pueden contar contigo en cualquier circunstancia. UNICIDAD ENCANTADORA. La unicidad es una característica que te hace destacar en un mundo lleno de similitudes. Cada individuo es único con sus propias experiencias, perspectivas y talentos. Abrazar tu singularidad significa reconocer y valorar lo que te hace diferente a los demás. En lugar de conformarte con las experiencias sociales o tratar de encajar en un molde predefinido, ser único te permite brillar en tu propia luz y atraer a aquellos que aprecian la autenticidad. Evitar malas compañías. Las malas compañías que mantienes tienen un impacto significativo en tu vida. Evitar malas compañías implica ser selectivo en tus relaciones y alejarte de personas que puedan ejercer una influencia negativa en tu bienestar emocional, valores y objetivos. Estas relaciones tóxicas pueden drenar tu energía, minar tu confianza y obstaculizar tu crecimiento personal. Al evitarlas, te proteges a ti mismo y aseguras que tus relaciones sean más enriquecedoras y saludables. Autoconfianza IRROMPIBLE. La autoconfianza es la creencia en tus habilidades y en tu valía como individuo. Cuando tienes autoconfianza sólida, te sientes capaz de enfrentar desafíos con valentía y determinación. Esta confianza en ti mismo te permite establecer metas ambiciosas y trabajar hacia su consecución con un sentido de autoeficacia. Además, atrae a aquellos que buscan modelos a seguir y líderes en quien confiar. Autoestima sólida. La autoestima es tu percepción de tu propio valor y dignidad como persona. Tener una autoestima sólida significa amarte y respetarte a ti mismo. Esto implica establecer límites saludables en tus relaciones, reconocer tus logros y reconocer tus áreas de mejora sin menospreciarte. Una autoestima sólida no solo te beneficia, sino que también fomenta relaciones basadas en el respeto mutuo, ya que te relacionas con los demás desde un lugar de autoaceptación y empatía. Honradez inquebrantable. La honestidad es un pilar fundamental de la integridad personal. Ser una persona honesta significa actuar con integridad en todas las situaciones, incluso cuando enfrentas decisiones difíciles. La honestidad implica decir la verdad y ser transparente, incluso cuando eso puede ser incómodo o desafiante. Esta cualidad te gana el respeto y la confianza de los demás, ya que saben que pueden contar contigo para ser directo y fiable. La atracción de lo excepcional. Ser excepcional atrae oportunidades excepcionales. Destacar en tu campo, ya sea en tu carrera, pasatiempos o compromiso social, abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Las personas talentosas, comprometidas y excepcionales tienden a ser reconocidas y valoradas por su contribución al mundo. Tu dedicación a la excelencia no solo te distingue, sino que también atrae a aquellos que buscan colaboradores de alto rendimiento. Impacto duradero. Dejar una impresión duradera en la vida de los demás es un legado que trasciende tu propia existencia. Tu impacto no solo se mide en términos de logros personales, sino también en cómo has influido positivamente en las personas que te rodean. Ya sea como mentor, modelo a seguir o simplemente como un amigo que estuvo allí en los momentos importantes. Tu capacidad para dejar huellas positivas en la vida de los demás es una recompensa invaluable. Contribución positiva. Contribuir de manera positiva a la sociedad es un deber moral que va más allá del beneficio personal. Tu influencia puede tener un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de las comunidades y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Al comprometerte a hacer una diferencia positiva, no solo mejoras la vida de los demás, sino que también creas un sentido de propósito y satisfacción personal que trasciende cualquier logro individual. Empatía compasiva. La empatía es una cualidad que te conecta a nivel humano. Ser capaz de entender y compartir las emociones de los demás crea conexiones profundas y significativas. Cuando practicas la empatía, no solo estás dispuesto a escuchar a los demás, sino que también muestras comprensión y apoyo genuino. Esto crea relaciones en las que las personas se sienten valoradas y comprendidas, fortaleciendo los lazos afectivos y promoviendo una comunicación más efectiva. Capacidad de adaptación. La vida está llena de cambios y desafíos imprevistos. La capacidad de adaptación es una habilidad valiosa que te permite enfrentar estos cambios con gracia y resiliencia. Al ser flexible y estar dispuesto a aprender experiencias, puedes superar obstáculos y continuar avanzando hacia tus metas. Además, esta capacidad atrae a aquellos que buscan modelos a seguir en tiempos de incertidumbre, que ven en ti alguien que sabe cómo prosperar en medio de la adversidad. Comunicación efectiva. La comunicación efectiva es esencial para construir relaciones significativas. Ser un buen comunicador implica ser capaz de expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y comprensible. Además, implica escuchar activamente a los demás, mostrando interés genuino en lo que tienen que decir. La comunicación efectiva fomenta la comprensión mutua y facilita la resolución de conflictos, lo que fortalece las relaciones y promueve una interacción más armoniosa. Espíritu de colaboración. El espíritu de colaboración es fundamental en un mundo donde el trabajo en equipo es esencial para lograr objetivos complejos. Fomentar un ambiente en el que todos los miembros del equipo puedan contribuir de manera significativa es una habilidad valiosa. Cuando eres un colaborador efectivo, eres visto como un socio valioso en proyectos laborales y sociales. Tu capacidad para trabajar bien con otros no solo beneficia tus relaciones, sino que también aumenta la eficacia y el impacto de los equipos y las iniciativas en las que participas. Empoderamientos de otros. Empoderar a los demás es una forma poderosa de influir positivamente en sus vidas. Inspirar y motivar a quienes te rodean a alcanzar su máximo potencial es un signo de liderazgo auténtico. Cuando apoyas a las personas en su desarrollo y crecimiento, no solo mejoras sus vidas, sino que también creas un efecto multiplicador en la sociedad. El empoderamiento de otros es una fuente de satisfacción personal y contribuye a un mundo donde cada individuo puede alcanzar su mejor versión. Habilidad para resolver conflictos. Los conflictos son una parte inevitable de las relaciones humanas. Tener la habilidad de resolver conflictos de manera constructiva es esencial para mantener relaciones saludables. La capacidad de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas y resolver desacuerdos de manera pacífica es un signo de madurez emocional y habilidad interpersonal. Cuando eres capaz de manejar los conflictos de manera efectiva, fortaleces las relaciones y creas un ambiente de armonía y cooperación. Mentalidad de aprendizaje. Mantener una mentalidad de aprendizaje constante y fundamental en un mundo en constante evolución. Reconocer que siempre hay más por aprender te mantiene humilde y abierto a nuevas ideas y perspectivas. Aquellos que buscan aprender y crecer continuamente son vistos como modelos a seguir que inspiran a otros a buscar la mejora constante. Esta mentalidad te ayuda a mantenerte adaptable y a enfrentar los desafíos con una actitud de resolución de problemas. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades con fortaleza y determinación. Ser una persona resiliente te convierte en un faro de esperanza y fortaleza para los demás en tiempos difíciles. Las personas que enfrentan la adversidad con valentía y mantienen su optimismo inspiran a quienes lo rodean a superar sus propios obstáculos. La resiliencia es un rasgo que no solo te beneficia sino que puede influir positivamente en tu comunidad y en todo tu entorno. Creatividad innovadora. La creatividad es un atributo valioso que te permite pensar fuera de la caja y encontrar soluciones únicas a los problemas. Aquellos que son creativos e innovadores atraen a personas que buscan nuevas perspectivas y enfoques. Tu capacidad para encontrar caminos no convencionales hacia el éxito puede inspirar a otros a ser más creativos en sus propias vidas y carreras. La creatividad también puede impulsar la resolución de problemas complejos y la generación de ideas innovadoras. Compromiso con la excelencia. El compromiso con la excelencia es una actitud que impulsa a las personas a esforzarse por alcanzar los más altos estándares en todo lo que hacen. Aquellos que buscan constantemente mejorar y superar sus propias expectativas son vistos como modelos a seguir que inspiran a otros a seguir su ejemplo. El compromiso con la excelencia no se trata solo de alcanzar logros personales sino también de impulsar la calidad y el rendimiento en otras áreas de la vida y el trabajo. Esta mentalidad de búsqueda constante de la mejora no solo te lleva al éxito sino que también contribuye al progreso de la sociedad en su conjunto. En resumen, estas 20 razones detalladas específicas ilustran por qué aspirar a ser alguien que valga la pena conocer es un camino hacia la excelencia personal y el impacto positivo en el mundo. Cada una de esas cualidades y actitudes no solo te beneficia a ti mismo sino que también influye de manera significativa en las personas que te rodean, fortaleciendo relaciones, inspirando a otros y contribuyendo a una sociedad más saludable y más exitosa. Ser auténtico, leal, excepcional y comprometido con la mejora continua es un legado que perdurará y dejará una huella indeleble en el mundo.